Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a una nueva videoclase El día de hoy vamos a aprender sobre la resta de vectores La primera parte vamos a realizar un análisis o una resta por el método analítico y luego vamos a ver cómo es la representación gráfica de una resta de vectores ¡Bienvenidos! Y bueno, entonces para tratar este tema de resta de vectores estoy proponiendo acá estos cuatro vectores que tenemos el vector A compuesto por sus componentes 3,4 el vector B por sus componentes 5,3 el vector D que es igual a sus componentes menos 1,2 y el vector E que está compuesto por menos 2, menos 3 recordemos que esta primera columna o esta primer componente se refiere a todos los vectores en sus componentes X y la segunda se refiere a sus componentes en el eje Y o en el eje vertical de acuerdo a nuestro plano cartesiano que nosotros tenemos acá recordemos que esto mismo se puede también denotar de la forma utilizando los vectores unitarios que lo vimos por allá en un video anterior que estaría compuesto por su componente 3Y más la componente 4J esta notación es igual a esta notación solamente que aquí estoy utilizando los vectores unitarios Y que me representa la dirección unitaria en el eje X y J que me representa la dirección unitaria en el vector en la dirección Y o en la dirección vertical para esto entonces vamos a resolver estos 4 puntos que tenemos acá vamos a hacer la resta del vector A menos el vector B vamos a comprobar, aquí estoy comprobando será que el vector A menos el vector B es igual al vector B menos el vector A es decir, se cumplirá la propiedad conmutativa en la resta de los vectores vamos a hacer la resta del vector D menos el vector E el vector A menos el vector B menos el vector D menos el vector E esto en cuanto será y por supuesto pues también vamos a utilizar la representación gráfica recordemos que este video hace parte de una serie o un curso completo de todo el concepto de vectores operaciones con vectores los diferentes operaciones que se pueden hacer con vectores suma por el método gráfico, por el método analítico que lo pueden encontrar en la descripción de este video si quieres conocer más a detalle o más a profundidad los diferentes temáticas que tengo sobre vectores dicho esto, entonces ¿cómo es la resta de vectores? la verdad es muy sencillo restar vectores porque es muy similar como lo hacíamos en la suma de vectores es decir, sus componentes en sí entonces por ejemplo si yo estoy tomando el vector A menos B entonces cojo la componente X que tengo 3 menos la componente en B es decir, 3 menos 5 esto obviamente para la primera componente del vector A menos B luego la segunda componente del vector A que es 4 y le resto la componente Y del vector B en este caso es 3 en ese orden de ideas pues nos queda muy sencillo porque simplemente 3 menos 5 esto va a ser igual a menos 2 y 4 menos 3 pues va a ser igual a 1 y aquí tenemos entonces la respuesta de cuánto es la resta de A menos B muy sencillo, muy fácil de hacer ¿cómo se puede entender también el vector A más menos el vector B? también lo puedo escribir de esta forma ¿qué significa? que simplemente lo que voy a hacer es que tomo el vector B y de cierta forma lo puedo multiplicar por menos 1 entonces si le coloco menos es como multiplicarlo por menos 1 entonces decir, 5 por menos 1 me da menos 5 y la componente Y es menos 3 y puedo operarlo como una suma común y corriente nos quedaría lo mismo de esta forma entonces sería 3 más menos 5 que es esto mismo que tengo acá que me da menos 2 y simplemente 4 más menos 3 que es lo que tengo acá que me sigue dando 1 esto es como por verlo de esta forma o representarlo ahora sí pasemos al segundo punto ¿qué sucede cuando tengo B menos A? entonces simplemente cojo el vector B entonces la primera componente 5 le resto la primera componente del vector A que es 5 menos 3 luego la segunda componente del vector B que es 3 menos la segunda componente que es 4 de esta forma entonces nos queda que 5 menos 3 me da 2 y 3 menos 4 me da menos 1 y aquí vemos que entonces el resultado del vector A menos B es diferente a la resta del vector B menos A lo podemos ver aquí B menos A me dio 2 menos 1 y el vector A menos B me dio es decir que dentro de la resta de vectores no se cumple la ley conmutativa no es como en la suma en la suma siempre en la suma de vectores me va a dar igual cuánto es A más B o B más A va a ser siempre el mismo resultado en el caso de la resta la propiedad conmutativa entonces no se cumple para tenerlo presente es diferente decir A más B que B menos A por eso aquí colocamos el símbolo B diferente vamos a representar esto gráficamente ¿cómo es la resta de vectores por el método gráfico? recordemos que por el método gráfico los principales métodos es el método del polígono también llamado de cabeza y cola o el método del paralelogramo entonces vamos a dibujar el vector A el vector A nos dice que 3 entonces contamos 1, 2, 3 que tenemos acá y 4 en la componente en Y entonces subimos 1, 2, 3, 4 que este vector nos estaría dando por este lado acá tenemos entonces el vector A vamos a dibujarlo y entonces aquí nos quedaría representado el vector A que tiene entonces 3 en X y 4 en la componente vertical luego vamos a dibujar el vector B que tiene 5 en la componente del eje X entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y subimos 3 que es en la componente vertical nos quedaría por acá estaría el vector B desde el origen hasta este vértice y aquí tenemos entonces la representación gráfica del vector A y el vector B y bueno entonces para restar los vectores A y B por el método del paralelogramo aquí ya tenemos toda la representación gráfica del vector A y del vector B vamos a construir el paralelogramo recordemos que para construir el paralelogramo esta línea tal cual como está acá la trazamos en este punto y esta línea que tengo acá totalmente con la misma dirección y paralelogramo la trazamos acá para encontrar un vértice que sería por acá aquí nos quedaría entonces de esta forma y vemos entonces que este sería el vértice le recordemos que en la suma de vectores el vector A más el vector B me representa la diagonal que va desde el origen hasta este vértice que tenemos acá hasta el vértice donde se encuentran de nuevo las dos los dos vectores pero en la resta va a ser la diagonal contraria y la diagonal va a ir en qué sentido va a ir desde el vector B es decir desde el vector negativo desde este vértice hasta encontrar el vector A es decir vamos a encontrar la diagonal que va desde el vector que está negativo hasta el vector principal que sería el vector A por lo tanto esta diagonal que tengo acá viene siendo la representación el vector A menos el vector B y está resuelto así de fácil mira que como lo podemos mirar que está caminando hacia la izquierda dos unidades y luego sube hacia arriba una unidad nos concuerda exactamente con las coordenadas que tendría este vector pero esto digamos esto es por el método paralogramos que pasaría si yo quiero hacer esta resta de vectores por el método del polígono como lo hago pues va a ser muy sencillo muy fácil de hacer para utilizar el método del polígono debo utilizar este método que tengo acá mira primero vamos a convertir el vector que estoy restando lo voy a convertir negativo entonces que pasa cuando tengo este vector negativo que lo tengo acá entonces me queda menos cinco menos tres ah ya entonces vamos a dibujar este vector menos b que sería entonces menos cinco en x y vamos a bajar uno dos y menos tres que nos representaría por acá aquí estaría el vértice entonces vemos que aquí estaría la representación del vector menos b es decir cuando yo tengo una resta de vectores y lo quiero expresar gráficamente realmente aquí tengo el vector menos b en vez de tener de ponerlo lo pongo en el cuadrante contrario si aquí está en el primer cuadrante se me devuelve al tercero si yo lo tengo en el segundo pues se me va a volver para el cuarto y así digamos diagonalmente pues explicando es decir totalmente antiparalelo mira sigue la misma recta pero el sentido es totalmente opuesto por lo tanto si yo quiero hacer el método de el polígono el método de cabeza y cola pues lo único que hago es trasladar este vector recordemos que utilizamos el método de cabeza y cola este vector lo traslado para el vértice del vector a que es el vector menos b y simplemente desde el origen hasta donde nos quedaría el vector vamos a trasladarlo por lo tanto utilizando este vector sabemos que de aquí tengo que pegar 1, 2, 3, 4, 5 y luego bajo 3 1, 2, 3 aquí tendríamos trasladando este vector b menos b acá aquí lo tenemos el vector menos b aquí de pronto nos confundemos un poco con tanta recta pues entonces quedaría el vector a el vector menos b y la resultante es desde el origen hasta este punto que tenemos acá dibujamos de nuevo entonces aquí el vector y aquí tenemos entonces la representación de lo mismo que nosotros estamos teniendo en este punto que es a menos b obviamente vectorialmente si nos miramos en componentes menos 2 y 1 positivo entonces mira que tenemos los dos métodos para restar vectores tenemos los dos métodos para restar vectores pero es lo que nos representa un vector negativo dentro del plano gráficamente lo podemos expresar de esta forma entonces mira si vemos el método del polígono esta primera recta luego con cabeza y cola empleamos el vector menos b y luego ya la resultante ¿qué pasa si queremos como en este caso emplear más vectores? pues básicamente todos los tenemos que convertir negativo y empezar a hacer el método del polígono el método de cabeza y cola que ya lo había explicado en un video anterior entonces en ese orden de ideas esta es la representación gráfica de la resta de vectores tanto por el método del polígono como por el método del paralelogramo para ver estas diferencias bueno entonces finalmente vamos a resolver también como es el vector d menos el vector e entonces lo que hago es restar las componentes tengo menos uno menos componente por componente menos dos entonces mira que aquí tengo menos menos dos lo pongo en paréntesis lo que hago que es emplear que la ley de signos menos por menos me da más esto se me convierte entonces menos uno más dos luego en la componente del eje y la componente j que sería dos menos ah perdón dos menos menos tres entonces aquí ya le doy una vez menos por menos me da más y me quedaría entonces de esta forma de esta forma entonces de menos e podemos decir que es las componentes menos uno más dos que me da uno y dos más tres que es igual a cinco y finalmente entonces tenemos ejercicio que es más larguito entonces que hago el vector a listo entonces tengo ¿qué hacemos? restamos todas las componentes en x entonces tres menos cinco menos menos uno entonces menos por menos me da más me queda entonces más uno menos menos dos entonces lo mismo aplico ley de signos que me queda más dos ahora vamos a sacar la componente en y la componente vertical resto todas estas componentes cuatro menos tres luego menos dos luego menos menos tres entonces menos por menos me da más que se me convierte en más tres entonces lo que hago aquí es operar entonces tres menos cinco esto es igual a menos dos me queda entonces más uno me queda más dos tengo por aquí dos negativos se va a ir con este dos positivo y aquí me queda uno la componente del eje x y luego la componente en y entonces me queda cuatro menos tres me queda uno menos dos más tres entonces vemos que uno menos dos me queda menos uno y menos uno más tres pues me queda simplemente dos entonces esta sería la segunda componente y vemos que la respuesta a todo este ejercicio es simplemente uno coma dos y vemos entonces que así de fácil se emplea la resta de vectores algo similar de pronto a la suma pero pues tiene sus variaciones por eso también he querido hacer este video pues para denotar y ver esas diferencias en lo que es la suma de vectores y la resta de vectores y bueno eso es todo por este video si tienes alguna duda alguna inquietud déjamelo saber aquí abajito en la quejita de comentarios en mis diferentes redes sociales donde estoy atento a responder en este video estamos inaugurando la sección de unirse a mi canal donde en el botoncito o en la pestañita de unirse va a tener acceso tengo dos diferentes niveles estoy construyendo unos videos exclusivos que van a ser solo para miembros y en el nivel básico van a tener acceso a los videos videos que van a ser de lanzamiento pues primero los voy a lanzar en esta comunidad y aquí vemos entonces la primera persona del mes de septiembre muchas gracias por unirse a mi comunidad y apoyar este proyecto educativo y como siempre recuerden sonreírle a la vida y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!